Seguramente usted ya vio por las calles de Morelia unas camionetas GEP, si son GEP, que se dice JEEP, GEP, muy bonitas, de modelo reciente, compradas en el Estado de México, no a distribuidores michoacanos, y que ya circulan las calles de Morelia, que por cierto andan bravos, porque de bicicleta para arriba, de patín del diablo para arriba, todo lo que traiga ruedas en este momento lo están parando, creo que hay que recuperar la inversión, hay que caerse con la mensualidad, con el crédito para tantas patrullas de la fuerza ciudadana. Y como parte del reordenamiento del operativo de cuadrantes, el secretario de Seguridad Pública en la entidad, el licenciado Javier Ocampo García, dio el banderazo de salida a las nuevas unidades vehiculares que se sumarán a las acciones de dicho operativo, mismo que tiene como objetivo principal mejorar el acercamiento de los elementos de seguridad con la población del Estado, para así lograr un frente común en contra de la delincuencia en la entidad, y pues también yo creo que recuperar algo de lo invertido, porque como le digo, andan bravos por las calles de Morelia. Con esta acción, se logra aumentar la cantidad de vehículos que operan en la ciudad, lo que permitirá tener una mayor operatividad en las colonias de la demarcación. Este operativo cuadrantes estará conformado por un elemento responsable por turno, quien junto al personal a su cargo tendrán un contacto permanente con los ciudadanos de su área a través de reuniones vecinales y visitas domiciliarias, además de tener pleno conocimiento de la ubicación de cámaras y zonas de incidencia delictiva del sector asignado. En dicho evento, el secretario exhortó a los elementos policíacos a trabajar en conjunto con la ciudadanía, además de comprometerse a mejorar sus condiciones laborales. Y le solicito, licenciado Javier Ocampo, no lo sé de cierto, lo supongo, como escribió Jaime Sabines, pero le solicito de todo corazón, no los aviente nada más a morder. Por favor, licenciado Javier Ocampo, porque las últimas horas es lo que han estado haciendo. No los aviente nada más a morder, por favor. Que se pongan a trabajar, que es lo que necesitamos en Michoacán. Sé que a usted no le importa porque usted no es de aquí, pero pues como un gesto de cortesía, ¿no? Por lo bien que le está yendo a usted y a todos los funcionarios del Estado de México que tenemos aquí cobrando, como un gesto de cortesía, póngalos a trabajar. Gracias.